Capital Music Hay mujeres que mientras más ignoras ellas más te quieren Se dan cuenta que eres malo pero ahí las tienes Yo ya no sé qué hacer Si portarme malo o portarme bien Y si soy bueno, ella de mí se enamora Y si soy malo igual me buscan a cualquier hora Y si soy bueno, ella de mí se enamora Y si soy malo igual me buscan a cualquier hora Cuando era bueno contigo, no me llamaba, no me buscaba Estaba claro que ni te gustaba Y ahora que soy malo no me paras de llamar Porque quieres que te dé duro en la cama Que encienda la flama Como es eso que de repente ahora me llamas Los niños buenos no te gustan para nada Te gustan hombres malos que no te hagan mucho drama Yo que era sincero y ahora soy un bandido Todo lo que sé lo aprendí contigo Tú, una suerte, mentir y engañar Todo lo que sé lo aprendí contigo Y si soy bueno, ella de mí se enamora Y si soy malo igual me buscan a cualquier hora Y si soy bueno, ella de mí se enamora Y si soy malo igual me buscan a cualquier hora Recuerdo cuando yo era bueno y tú eras mala Te la pasaba de party en party todos los fines de semana Ahora yo soy el malo, dime qué es lo que pasa Me explotas el teléfono para que llegue a tu casa Ahora ando en el BM con muchas mujeres Mi cerca R, Roberto Style no te desesperes Sé que te duele que te disfrutes de las placeres Ahora que estoy bien vuelves diciendo que me quieres Yo que era sincero y ahora soy un bandido Todo lo que sé lo aprendí contigo Tú, una suerte, mentir y engañar Todo lo que sé lo aprendí contigo Hay mujeres que mientras más ignoras ellas más te quieren Se dan cuenta que eres malo pero ahí las tienes Yo ya no sé qué hacer Si portarme mal o portarme bien Capital Music Y si soy bueno Ella de mí se enamora Y si soy malo igual me buscan a cualquier hora Y si soy bueno Ella de mí se enamora Y si soy malo igual me buscan a cualquier hora Ella de mí se enamora Ella de mí se enamora Y si soy bueno Ella de mí se enamora Y si soy bueno Y si sos bueno Yo overturnía A 7 A